Queridas hermanas y hermanos, lamentablemente no puedo quedarme hasta el final porque los vuelos son lo que son, pero quiero despedirme y al mismo tiempo agradecerles y felicitarles. Como les dije al principio, yo he tenido el privilegio de estar en el primero, en el segundo y en el tercer congreso de doctrina social de la iglesia. Y gracias a Dios, como el Espíritu Santo no tiene retroceso en la caja de cambios, vamos para adelante. Y esto es muy importante. Yo quiero animarles a todos, a los que estuvieron presenciales y a los que nos han acompañado a través de los medios. ¿Por qué? Porque esto es una misión. No podemos seguir ignorando o que nuestro pueblo ignore la doctrina social de la iglesia porque no es solo un conocimiento intelectual. Se trata de aplicarlo. Hablamos con el cardenal Czerny de praxis de la doctrina social de la iglesia. Llevan a la práctica. Los desafíos están ahí, los hemos acompañado. América Latina tiene una fuerza enorme en la evangelización de lo social y tenemos que seguir. Y los desafíos especialmente para la buena política, para llevar adelante Fratelli Tutti y Laudato Si. Siguiendo el ejemplo del Papa Francisco, a quien recortamos entrañablemente en este congreso, de tal manera que tengamos una mejor política. Así como él nos dice, la buena política para que podamos implementar la dignidad de todos y de cada uno de nuestros latinoamericanos. El bien común, la buena política y el auténtico desarrollo. Felicidades a todos y que los frutos de este congreso sean palpables, no solamente intelectuales, sino así como Papa Francisco, gestos, gestos concretos de que América Latina crece a través de la doctrina social de la iglesia. Felicitaciones y gracias.